El IBEX 35 cierra el martes con ganancias moderadas y con poca voluntad de moverse. Y es que parece haber pocas ganas de mostrar la mano hasta que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hable mañana ante el Congreso estadounidense y a que Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, se pronuncie el jueves con motivo de la reunión del organismo monetario. Wall Street registra caídas a estas horas, sobre todo en el Nasdaq, por Apple y por Tesla. Hoy se ha conocido que las ventas del iPhone han caído un 24% en China en lo que va de año, acentuando un problema que le viene de atrás al gigante de Cupertino. Estos datos también han mostrado que Huawei está ganando el terreno perdido frente a Apple, cuyo iPhone 15 no está convenciendo en uno de sus principales mercados. Precisamente en China ha estado el foco de todos los inversores en el inicio de la sesión, ya que hoy el país asiático ha dado a conocer sus objetivos económicos, fijando el crecimiento esperado para este año en alrededor del 5%, el mismo que se estableció en 2023. Además, hoy martes tiene lugar el conocido como, valga la redundancia, Supermartes, que no es otra cosa que el día con mayor número de estados en elecciones primarias en Estados Unidos, una docena, así como el que tiene un mayor número de delegados en juego. Como saben, Donald Trump ha ido ganando en las distintas primarias a su única contrincante republicana en la carrera por ser nombrado candidato, Nikki Haley. Y la cita que tiene lugar hoy determinará si el camino del expresidente se allana definitivamente después de que el Tribunal Supremo haya dictaminado a su favor y le haya permitido presentarse en las primarias de Colorado.